saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín un canal informativo donde conocemos los cuidados y cultivos de las plantas de nuestro jardín les damos las bienvenidas a cada uno de ustedes presentes acá en este canal gracias saludos a cada uno de los nuevos suscriptores que están en nuestro canal mi diario de jardín no es sólo mi canal es el canal de ustedes en él nosotros conocemos diferentes tips sobre nuestras plantas sobre cómo cuidarlas cómo abonarlas cada qué tiempo podarlas es muy interesante yo he aprendido junto con ustedes muchos detalles interesantísimos que recién acabo de conocer de cada una de mis plantas el conocimiento nunca está de más el conocimiento es valioso y muy importante yo quiero extenderle saludo a algunos de ustedes y a la vez contestar sus preguntas vamos a hablar sobre las ameoculca sobre las zicas sobre algunos tipos de sustratos indispensable para nuestras plantas entre otras cosas en este vídeo informativo ciertamente hablar sobre el sustrato que utilizamos para nuestras plantas es una gran tarea pero como todo en la vida se empieza paso a paso es importante dedicarnos un momento para elaborar nuestra mezcla adecuada para el desarrollo de nuestras plantas agradezco a mariel aravena quien nos escribe desde chile diciéndonos que el material que recientemente muestro que es utilizable en la mezcla del sustrato lo puedes encontrar en su país conocido como plumavit mil gracias por ese dato así cada uno de nuestros amigos suscriptores desde chile podrán conseguir el material y tenerlo como complemento de sus mezclas de sustratos para así crear aereación en el mismo jardín de viola gracias por darme siempre palabras alentadoras he visitado tu canal y me gustan mucho tus plantas también he visto el canal en familia he aprendido mucho sobre sus tips del cuidado y los consejos sobre el desarrollo de la familia que buen canal para contestar tu pregunta sobre el sustrato se deben colocar los materiales orgánicos seguido de una ligera capa de mantillo o sea ramas u hojas trituradas esto es para facilitar que nuestro compostaje termine el proceso por el calor que va a generar si ubicamos un envase para obtener el líquido alivianar a la carga de humedad en el sustrato y estará mucho mejor esto es en caso de que tengas este envase para obtener el líquido así tu compost no estará muy húmedo pero si no lo tienes es bueno añadirle a cada mezcla de material orgánico elementos secos como hojas virutas de madera entre otros la manera más fácil de hacer compost y que no lleguemos a tener ningún tipo de problemas es tratar de que los ingredientes estén lo más triturados posibles o sea en pequeñas porciones seleccionar como si yo les dije anteriormente de manera adecuada la colocación de la materia orgánica y darle de manera continua aereación a la mezcla por eso les mostraba que en el envase que he creado de manera casera como compostera le hice a la tapa orificios esto es para que de manera automática ella evapore los gases que contenga la materia esto también me ayudará a controlar la temperatura y la humedad realmente no tengo ningún tipo de problemas al realizar compost esta planta algunos le llaman a la planta del dinero samioculca entre otros nombres samioculca es su nombre científico la mayoría de los nombres comunes saben que desprenden básicamente de su nombre científico y otras veces se lo colocamos nosotros pero siempre me gusta hablarle por su nombre original porque así hablamos de la misma especie así que amarilis torres hace una semana aproximadamente nos decía que su samioculca estaba teniendo problemas que la planta dentro de su casa tiene brotes nuevos pero que estos según crecen se seca cuando los brotes están subiendo los brotes son las nuevas ramas las nuevas plantitas están subiendo y se pudren se debe a que tiene excesos y de eso entonces quiero hablarte para pasar a los próximos esta planta que yo tengo en exhibición ahora mismo es una que tenía en riego por inmersión que se llama riego por inmersión por ejemplo te lo mostraré es una maceta casera que hicimos esta maceta tiene un poco de líquido en su fondo pero es más grande que la maceta de mi planta yo lo que coloco es mi planta en esa maceta casera y el sustrato de la planta nunca estará húmedo pero si ella va a absorber la humedad que le va a proporcionar un sustrato de la planta la maceta casera la que he creado para darles riego por inmersión algunas plantas como esta y otras más que te he mostrado en el canal mi diario de jardín esto lo hago porque porque algunas de nuestras plantas tropicales tienen cierto tiempo donde pierden sus defensas las defensas contra lo que es la deshidratación algunas plagas que llegan cuando la temporada de verano es muy cálida y entonces se nos pudren les cae moho les cae la cochinilla y se mueren esta si puedes darte cuenta es una planta que absorbe la humedad en sus raíces estos son sus pulgos a ver si puedo sacarla y así lo apreciamos mejor exactamente mira que hermosa está echando raíces nuevas y todas van hacia abajo chequea porque porque yo la tenía riego por inmersión mi proyección ahora no es tanto el sustrato si te das cuenta tiene poco sustrato pero ella lo que más necesitaba era hidratación por eso en muchas ocasiones la planta se nos pudre y se nos pudre básicamente por exceso de fertilizantes o abono solemos mucho utilizar lo que son los abonos granulados estos que vienen envasados con bolitas estos abonos granulados yo no sé si fue el caso de nuestro amigo suscriptor son muy buenos porque son fáciles de administrar simplemente le echamos las bolitas y pensamos que ya todo está listo y nos podemos exceder de la cantidad con suma facilidad porque son pequeñas bolitas esto lo que hace es que a mayor cantidad de nutrientes la planta lo absorbe demasiado rápido y entonces se pone con las raíces los troncos como si fuesen blandos y por ello vemos que se pudre y pensamos que fue exceso exceso de riego y realmente no hay personas que le tienen incluso el agua pero no es exceso de riego es exceso de nutrientes y tenemos que tener cuidado con eso tengo para decirle que a veces nosotros compramos plantas en las tiendas de jardinería que vienen con ciertas hormonas estas hormonas de crecimiento le permiten a esta planta en tan poco tiempo crecer y desarrollarse pero así como llegan esas hormonas se van y por eso vemos que nuestras plantas luego de que llegan de la tienda de jardinería a nuestra casa se evaporan se ponen tristes dejan de florecer y algunas hasta se nos mueren porque porque ya las hormonas no están se evaporaron con el riego con la humedad del ambiente etcétera entonces qué pasa yo siempre les he dicho que las plantas cuando las compramos debemos de cambiarle el sustrato al cambiarle el sustrato usted le proporciona los nutrientes que usted le puede dar que usted tiene en casa esto facilitará que la planta se mantenga de acuerdo a lo que usted tiene de acuerdo a lo que usted le puede proyectar y crecerá no se morirá esto siempre les aconsejo lo primero el cambio de sustrato continuando con lo que es las respuestas a nuestras preguntas quiero también a la vez mandarles saludos a nuestros suscriptores de honduras que me hacen tan feliz los de ecuador los de perú méxico estados unidos hay un sinnúmero de personas tan agradables que sus palabras de verdad llegan hasta lo más profundo cada uno de ustedes tanto italia como brasil cada uno y república americana imagínense ustedes bueno vamos a continuar hablando sobre las cicas estas son las plantas que se conocen como cicas de ella existen una gran cantidad de especies pero esta es la cica revoluta tengo otras en casa pero te voy a hablar de este en el momento esta cica revoluta estaba en un lugar muy soleado bastante soleado la pregunta que nos hacen los suscriptores es la siguiente mi planta tiene las hojas amarillas y se está tornando como si fuese a morir y tengo miedo de perderla ese es el caso tengo acá a josé reales que me dice arrancarle una rama hace que quede un orificio que hace la mayoría de las veces cuando se hacen cortes de poda muy fuertes en las plantas es recomendable utilizar lo que es la canela la canela es un cicatrizante activaterial es un efecto reparador de lo que son las células aquellas que se encuentran incrustadas en las plantas y que pueden ser proliferaciones de plagas la canela lo cicatriza y lo guarda hasta que este vuelva a reestructurarse es como nuestra piel la piel de cada uno de nosotros cuando se corta este torna a durar un poquito encerrarse y para eso tenemos que recubrirla así lo hacemos con las plantas cuando la poda es muy fuerte en este caso esta planta es bastante resistente esta planta recibe cortes y ella se cubre con la misma sabbia pero puedes para estar más seguro utilizar lo que es una infusión de canela y suministrársela mediante un rociador a tu planta si estás más seguro más consciente de que la estás librando de bacterias y 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